¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Georgino y aquí estamos por una redacción de Blue Lock capítulo 3 de la temporada 2 o capítulo 27 que se titula Un mundo de sensaciones Esto me suena como muy Disney como, no sé, de algún lado he escuchado como un mundo de sensaciones esa frase, bueno eh, solo quiero que el capítulo pasado me dejó con ganas de Kishisagi se luzca, no se pudo lucir, le quitaron todo el protagonismo no brilló nada así que solo quiero que este capítulo por favor Kishisagi algo sobresalga se ponga egoísta y ahí algo haga ¿Cómo que lo va a hacer? O tal vez no y lo va a hacer en el capítulo subsiguiente pero, bueno vamos para allá, capítulo 27, capítulo 3 ya bla 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 Manda y Manko Manda y Manko Mala Ichido Mala Ichido Mala Ichido Le llegó la hora azul Le llegó la hora azul Es como Es un animal La pieza clave que necesitan Los dos mejores es Isagi La puta madre Que buena Que buena Un mundo de sensaciones Son como un baró pero mejorados Ya lo hiciste antes con baró Y demás puedes hacerlo con estos Las venas de donde le salen No tiene ningún sentido Dale Por favor Por favor El problema es que a él lo sigue Karasu También está viendo lo mismo que Isagi Esa de primera la logró Isagi Por el movimiento que hizo Esa de primera vez Ah pero es una bestia Pero no se lo va a devolver Se lo devuelve Oh yo sabía Es que es una bestia Es una bestia Es demasiado egoísta para habersela devuelto Ya no tiene problema Ya no tiene problema en dártela Ah pero claro No brilló tanto Isagi Él también hizo su parte Son buenos Son buenos ellos A los que conoce Isagi ahora O sea los va a terminar usando a todos Se dio cuenta Se dio cuenta O sea los va a experimentar Hice ¡Oh! No se lo puedo pasar Y está aquí ¡Buenas! 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 ¡Dale, que brillen los mediocres! ¡Buenas! 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 No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡Uuuu! ¡Lo vio, lo vio! ¡Por favor, que no parezca a nadie! ¡Ah! Pero ¿cómo? 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 ¿Le ha falta trabajar su físico y la puta madre? ¡Ay! ¡Un cuervo la llama! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Eres un próximo paso! ¡Anda le va a llegar! ¡Si! ¡Achí! Pero todavía no se luce lo suficiente. El cuerpo Lo reconoce El último gol de los dos de equipo A ver Tiene la mirada baruana No, 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 no Tiene la mirada baruana Tiene la mirada baruana Tiene la mirada baruana Tiene la mirada baruana ¡Los, no! No había llegado a mi cuerpo. No hay pensamiento, pero no me voy a ir a eso. Cuando pensaste, ¡Déjame! ¡Vámonos! ¡Déjame! 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 ¡Claro! Ellos actúan. ¡Interiorizarlo tanto que...! ¡Ohhh! ¡Ya! ¡Lo tiene! ¡Nos vemos! Chigirí la puta. ¿En qué momento? Ya, le brilla el ojo, le brilla la mirada. Si Saiya hace eso, se va a terminar convirtiendo en una bestia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! 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 Esta es la mía de cagada Atrás Si todos van hacia adelante que el valle esté atrás ¡Ey va! ¡Ey va! ¡Ey va! ¡Esto fueron los dos mejores! Ya, con esto quedó Con esto quedó, acaba la risa Se convirtió en varón Se devoró A los dos mejores, si la puta ¿Qué le van a decir, Rin? O sea, sí, Rin Me gustan ellos El consejo que le dio Y se pone feliz de tus logros El Rin siempre tan lógico ¡Suscríbete! 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 ¡Observado por el mismísimo! ¡Observado por Dios! ¡Hum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡OH! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡ midas! ¿Dude? Tienes que ir BJJP ¿Qué es eso? 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 Bueno, capitularda Un capitularda tremendo Bueno, supongo que Vamos a ver los partidos más importantes Antes de la sub-20, ¿no? O los vamos a ver todos No sé, porque todos son 5, creo O 3 Bueno Espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like Yo soy Jorge y nos vemos en la próxima Reacción, chau 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 Chau